Y yo digo, ¿cómo puede ser un informativo con Sánchez Dragó? Ah, hola, están ahí, buenas noches. Vamos a hacer un repaso de los periódicos, los diarios, los rotativos, los noticieros, las gacetillas, las publicaciones, la prensa, el cuarto poder, la canallesca. Y así podría estar días y días enteros, dada mi vasta cultura, pero como diría Gracián, lo breve es y bueno, dos veces bueno, o dos veces breve, el caso es que es dos veces algo, ¿verdad? Vamos con las noticias. Dice así, la ministra de Medio Ambiente, la socialista, y a pesar de todo, ministra Narbona, dice que la actual sequía es la más grave que ha afectado al Estado español. Si la gente no gastara, o gastase tanta agua, o no hubiera, o hubiese gastado, si no gastáramos, o gastásemos, o si no gastaran, o hubieran gastarse, bueno, pues eso, que la gente no gastaría tanto si hicieran lo que yo, la retroeyaculación tántrica. Supongo que a estas alturas ya sabrán de qué se trata, es eyacular hacia adentro, no lo prueben en sus casas. Más cosas, la película Babel, no confundir con la torre del mismo nombre, ese cirigat bíblico con el que según se narra en el capítulo 111, creo que es del Génesis, los hombres pretendían alcanzar el cielo. En los registros sumerios aparecen ya mencionadas como Kadingiria, que es el equivalente sumerio del Acadio Babilo. Parecen personajes de manga, pero estoy contando una historia, Babel, que el caso es que no sé por qué tenía que hablar de Babel, pero bueno, se me ha olvidado la noticia al mismo tiempo que les iluminaba con mi sabiduría, creo que eso es mejor que la propia actualidad. Y acabamos ya con una noticia de Madrid, nuestra presidenta Esperanza Aguirre no es noticia hoy por nada, pero qué más da, qué importa, bonito nombre, esperanza, ilusión, ánimo, aliento, confianza, lo último que se pierde, la que me paga, esperanza, esperanza, ya no puede bailar cha-cha-cha. Esta canción también está muy bien, se nos echa ya el tiempo encima, debo dejarles, sé que les va a pesar, pero no puedo estar todo el día. Sigan las enseñanzas del gran confucio, ya saben, hagan lo que hagan, desconfíen siempre de los socialistas. ¡Buenos invitados de hoy! ¡Buenas gracias! Fernando, ¿cómo estás? ¿Dejamos que lloren un poco? Eso digo yo. ¿Queréis llorar fuera? Sí, por favor, vete fuera, vete fuera, porque, bueno, quiero decir, ¿qué has preguntado? Si queréis llorar fuera... ¿Llorar? Sí, por el encuentro... Por el encuentro, no, queremos llorar dentro. Está disimulando, ¿eh? Queremos llorar dentro. La sorpresa ha sido verdaderamente... Este cuestionario y uno me preguntitas y tú te apañas. ¡Venga, que quiero! ¡Qué maja eres! A ver, estoy pensando en la calidad humana de mi equipo, bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Andréu. En la alta calidad humana de mi equipo, que me ha escondido tu presencia todo el día, que me ha permitido hacer un gag, una parodia amable sobre ti. Sí, efectivamente. Y que en ningún momento me han dicho, Andréu, pues, oye, nada. No se han dicho, estrellate, Andréu, estrellate. Vamos a ver, Andréu, en primer lugar, te pasas la vida imitándome. Ya van tres veces que lo haces que yo sepa, ¿eh? Sí, sí. Y luego, ¿qué pasa? ¿Te has convertido en rapel o algo así, en vidente? ¿Por qué? ¿Haces una parodia de un programa que todavía no ha empezado? Claro, es un nuevo género. Bueno, claro. Preparodia. Pues te aviso de que te has equivocado prácticamente en todo. No vas a hacer un informativo. O sea, como vidente eres un desastre. Ya lo sé. Solo has acertado en una cosa. Por lo pronto, no voy a llevar gafas en ese informativo. Bueno. Segundo, no voy a ir vestido de dragón. No. Oriental, estas cosas, ni siquiera así. Voy a ir más modosito, a lo Washington Post y CNN, camisa y corbata. He tomado notas mientras veía la imitación. Sí. Luego, oye, por lo pronto, no voy a hablar... Si hubiera estudiado una carrera, todo esto no me pasaría. No voy a utilizar un lenguaje sexista. Es decir, únicamente hablaré de socialistas, cuando sean mujeres socialistas. Cuando sean varones socialistas, diré socialistos. Claro, socialistos. Y luego, va a haber muy poca esperanza en mi programa, porque no tengo mucha esperanza de que salga bien. Pero, en cambio, va a haber bastante fe, la que le estoy echando ahora, y algo de caridad. Bueno, eso está bien, eso está bien. Y no me lo voy a perder, ¿eh? Espero. No, pero vamos a ver, vamos a ver. Has acertado en una cosa. Curiosamente, una de las personas que ya me han dicho que vienen, en la primera semana, es precisamente la ministra Narbona. ¿Qué dices? Como lo oyes. Sí. Y además, ya sabes, bueno, no lo sabes, pero te lo digo ahora. En fin, una de las cosas que yo voy a hacer en el programa es, a cada personaje entrevistado, todos los días habrá una persona, no personaje, persona, entrevistada, al final le voy a regalar un libro. Un libro con intención. Por ejemplo. Tuyo, no, tuyo, no. No, hombre, no, mío, no. El mío te lo he traído aquí, por cierto, y enseguida hablaremos de él, porque si no, no me levanto de este lugar. Sí, sí, no, no, de verdad, ¿por qué? Porque además, coincidimos en Madrid en una feria y me contaste que te interesaba mucho hablar de esto, lo vamos a hacer, ¿no? En la feria del libro de Madrid, donde estábamos en la misma caseta y además me humillaste, porque tu cola era mucho más larga que la mía. Digo la cola de lectores. La cola de lectores, sí, 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 sí. Sí. En fin, bueno, pues sabes qué libro le voy a regalar a la ministra Narbona, Muerte en la tarde de Hemingway. Y lo que no sé, tú vas a venir a mi programa, ¿no? Si me invitas, sí. Y lo que no sé muy bien es qué libro regalarte, mira, lo tengo que pensar. Pero bueno, ya encontré alguno. Por ejemplo, si viniese el señor Zapatero, cosa que, en fin, lo recibiría con los brazos abiertos, a lo mejor le regalo un ejemplar de la Constitución. Ya. Sí. Y si viene Rajoy, ¿qué le vas a regalar? ¿El listín telefónico? Si viene... ¿O qué? Pregunto, eh, pregunto. No, 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 a ver, no está previsto en principio que venga el señor Rajoy. No está previsto. No, a mí, ¿sabes qué me sorprendió? Fernando, de verdad, el domingo pasado, yo contigo tengo mucha sinceridad, de verdad. No sé. No sé por qué me inspira sinceridad, mira. Y me sorprendió tu enconada posición contra el PSOE en estos momentos de crisis. ¿Yo cuándo? ¿Sabes que hice una encuesta? Sí, pero ya sabes tú cómo se hacen esas encuestas. Hablas diez minutos y luego sacan solo una frasecita. Ya, pero tú, Zapatero, no te cae bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, buena fuente. Sí. Mira, hay el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ya. Hay un escritor que se llama Sánchez Drago, que es Mr. Hyde. Es decir, un ave nocturna que merodea por el mundo y que dice todo lo que piensa y todo lo que se le pasa por la cabeza. Bien hecho. Y luego hay otro Drago, que es el... Ciudadano. El doctor Jekyll, el ciudadano, que se va a encargar de un servicio público. La televisión no es un servicio público. Y ese señor, cuando se encarga de un servicio público, de la misma forma que lo ha hecho unos 30 años haciendo programas de libros, cuelga sus ideas en la percha al entrar y las elimina. No va a haber ninguna opinión política expresada por mí en ese programa. Voy a ser rigurosamente ecuánime, rigurosamente veraz, rigurosamente neutral y rigurosamente informativo. A lo CNN, a lo Larry King, que es un poco mi modelo. Que te voy a mirar cada día. Oh, ya lo verás. Te voy a mirar. Ahora, eso sí, en la segunda parte del programa, en la no política, en la no de noticiero puro y duro, cuando haya que hablar, yo qué sé, de cocina creativa, de libros, de cultura, de sociedad, ahí sí, ahí imprimiré mi sesgo y ahí opinaré. Pero en política no opinaré, opinarán los que vengan. No, te digo esto, esto me ha parecido muy bien y ojalá se cumpla, no lo dudo, ¿no? Pero, ¿sabes por qué te digo esto? Porque me parece que está la situación muy encabronada, se puede decir hasta ahora, ¿no? Y me da la impresión que las personas inteligentes, creo que tú eres una de ellas, deben colaborar a pacificar un poco todo esto. ¿No te parece que está España encabronada? Sí, están sobre todo los políticos encabronados. Y podemos hacer algo, por lo menos, encabronada de lo que lo están los políticos. Los políticos deberían dar ejemplo de más cordialidad. A mí me sorprende mucho el espectáculo de la política española. Es decir, verdaderamente esta crispación recíproca que existe entre ellos. Eso no pasa prácticamente en ningún otro país civilizado de la Tierra, ¿no? La verdad es que sí, a mí eso me parece un mal ejemplo nacional que no están todos los políticos. Pero no me hagas preguntas difíciles, creo que ahora tengo que ser buen chico. Vale, tienes que ser buen chico. Bueno, vamos a ver, ante todo. Andreu, estás loco. Somo. Sí, eso sí. Somo. Si ves, estoy loco con un ciervo, con un chupa-chup, ¿cómo voy a estar? ¿Qué te pasa? Que le quería hacer una pregunta al Sánchez Dragó. Espera un momento, que le quito el chupa-chup, ¿eh? Rapidito, ¿eh? Es que tenemos prisa. A ver, ¿qué? Hola. Ay, así mucho mejor. Vaya susto tan pegado, ¿eh? ¿Qué? Oye, Dragó, yo te quería preguntar. Tú, para hacer el informativo este, ¿te vas a romper mucho los cuernos? Digo yo, ¿eh? Bueno, esa es... ¿Te vas a estresar mucho? Esa es una buena pregunta. Andreu, aprende a preguntar, digo, no por los cuernos. Ya, ya, ya. ¿Has visto? Digo que es una buena pregunta formulada a una persona como yo, que está en estos momentos en su séptima vida conyugal. Oye, ¿tu madre qué hacía? ¿Lo tuyo, lo de los cuernos, es hereditario? Lo mío es hereditario. Ya, ya me parecía. ¿Qué te voy a decir? Inestable. ¿Que me han dejado aquí colgado? Pues sí. Bueno, y luego hablas de que tenemos que dar un ejemplo de paz y tienes... Es verdad, ya hablo con un ciervo. Este ciervo que haces... Bueno, ¿por qué decías que estaba... Un ciervo malherido, por cierto. Bueno, cállese ahora, ¿eh? Ahora esto es de humanos, ¿eh? Bueno, estaba diciendo que estás loco en invitarme a venir a este programa, porque tú eres, como presentador de un programa de televisión, en estos momentos, no sé si te das cuenta, eres hombre acabado. ¿Sí? Tu programa y el mío se emiten a la misma hora. Ah, claro. Con lo cual tu audiencia se va a venir abajo. Claro, te van a ver todos a ti. Y entonces yo vengo... ¿Eh? Sí, 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 sí. Es que va a ser así. Va a ser así. Entonces, yo que sabes que te tengo mucho aprecio, ¿eh? ¿Qué puedo hacer, Fernando? Te vengo a decirte lo que tienes que hacer. Vale, vale. Tienes que retrasar la hora del programa. ¿Más? El tuyo, sí. El mío termina a la una. No, hombre, ¿qué van a echar? Empiezas a la una. Y a cambio de eso, yo cuando cierro el diario de la noche, en lugar de... Digo, bueno, termina el diario de la noche. Les dejo a ustedes con André Gunafuente en Antena 3. ¿Qué te parece? Eso le gustará mucho la dirección de Telemadre. Efectivamente. Yo creo que vamos a practicarlo. Y también le gustará la dirección de Antena 3. También.